Buenas tardes, el Departamento de Policía del Sureste de Los Ángeles continúa investigando este homicidio donde esta mañana un hombre en su vehículo recibió varios impactos de bala por otro conductor que se dio a la fuga en un vehículo blanco. Al llegar la policía, encontró a la víctima de aproximadamente 30 años de edad con múltiples heridas, quien rápidamente fue transportado al hospital donde fue declarado muerto. Vecinos aquí en la calle 98 y Main dicen que no les sorprende ese tipo de incidentes, ya que de acuerdo a ellos es muy común en esta área de Los Ángeles. Como estaba dormida, desperté al ruido de los balazos y me levanté confundida. Miedo sí, pero ¿qué podemos hacer con tanta delincuencia que hay en la calle? Cabe mencionar que durante las investigaciones de los detectives, varios residentes afroamericanos se mostraron molestos y violentos. Hubo un punto donde las autoridades tuvieron que controlarlos. También, de acuerdo a los detectives de la División del Sureste de Los Ángeles, dicen que en lo que va del año ya son 18 homicidios comparados con el año pasado, que fueron 17. Y hasta el momento han calificado este homicidio como un tiroteo entre pandillas. Sin embargo, aún no han determinado si se trata de un enfrentamiento racial. Esto es todo mi informe desde la ciudad del sureste de Los Ángeles. Yo soy Adriana Guzmán. Ahora regreso con ustedes al estudio.